Tiene la palabra la diputada Blanca Inés Osuna. Señor Presidente, estamos llegando a una etapa de 12 horas continuas de trabajo y la verdad que hemos transitado distintas instancias y proyectos altamente significativos. Y por eso, aunque esta sea una norma de resolución, quiero destacar los sujetos a los que hablamos y los sujetos a los que nos referimos. Estamos hablando de reconocer jardines de primera infancia. Son las instituciones de cuidado, gestión estatal, privada, social, comunitaria o cooperativa. Tienen normas que las rigen, hay una ley nacional, la 27.064, hay leyes provinciales como la de la provincia de Buenos Aires, la 14.628, y son lugares donde muchísimos argentinos y argentinas dejan sus niños, sus niñas a resguardo en tiempos de labor. Son lugares, son instituciones reconocidas por la Ley Nacional de Educación, pero tienen la particularidad, en este caso, en el caso al que se refiere esta resolución, lo que estamos solicitando justamente es una coordinación pensando y planteándonos la situación de trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en estas instituciones y que por el motivo de la crisis provocada por la pandemia y por el cierre de las mismas, ponen y están en riesgo sus trabajos, la permanencia como trabajadores o trabajadoras. En muchos casos estas instituciones están o tienen a sus trabajadores y trabajadoras en una situación regular, con lo cual hay dificultades para acceder a programas de asistencia del tipo ATP. Pero en todo caso, lo que acá estamos planteando, haciendo un reconocimiento de las mismas, es del valor que tienen. Están responsables y al cuidado de miles y miles de chicos y chicas desde los 45 días hasta los 3 años de edad. Por supuesto que el desarrollo en el territorio del país es absolutamente heterogéneo. Hay en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, 248, casi 250 que son públicos, 482 que son privados, pero por ejemplo en Catamarca hay 48 estatales y 22 privados. O en Lomas de Zamora hay 60 instituciones que son jardines comunitarios y que tienen aproximadamente, están atendiendo diariamente 7.400 niños. Entonces esta solicitud además tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras y es un sujeto muy particular sobre el que terminamos esta jornada de trabajo. Y también los niños y las niñas, los que seguramente están en los jardines, aunque estos no están funcionando, pero son los que de funcionar estarían en ese lugar, los que van a usar el nuevo mapa de la Argentina. Así que la apuesta es a ese reconocimiento y al impulso que desde el Gobierno Nacional se haga para que la coordinación de municipios y de provincias se sostengan y que puedan acceder a programas de mantención y de asistencia en el trabajo. Quiero reconocer en esta resolución el trabajo de legisladoras y legisladores de diferentes bloques y algunos que si bien no se expresan con la firma pero que tienen una especial atención y compromiso a estas instituciones. El caso de la diputada Vilar, del diputado Germán Martínez de Santa Fe o Esteves también de la provincia de Santa Fe. Por nombrar solo algunos no quiero seguir nombrando porque sí creo que... Bueno, la diputada Carla Carrizo con quien trabajamos y quienes son los firmantes en definitiva del proyecto. De eso se trata entonces esta norma y una norma nacional, la repito, 27.064 y el aliento entonces a que trabajando de manera conjunta los distintos gestamentos del Estado puedan acompañar a estas instituciones. Nada más, señor Presidente, y muchas gracias. Gracias, diputada Blanca Ozuna.